Noa Z. Jones Es un dibujante que previamente ha hecho libros para el público No fue hasta el año 2010 donde daría su salto a la animación con la serie Pecezuelos Noa es quizás uno de los animadores y o creadores de series animadas Más infravalorados de estos medios A tal punto que varias de sus series ya son mal vistas por muchos y queridas por muy pocos También he oído que él ha cerrado sus redes sociales En si no sé si sea verdad Así que lo dejaré como un rumor por el momento Pero realmente es tan mal creador como varios me dijeron Ya que hay algunos fanáticos de la animación como yo A lo cual les he preguntado cual creen que es un pésimo creador de series animadas Yo pensaba que iban a poner a Peter Browgard Ya que ellos odian a Tío Grandpa y el secreto de la montaña asombrosa Pero fue mi sorpresa que me dijeran que es no a Z. Jones Ya que el que más detestaron por sus series Pero bueno en este video vamos a ver Si realmente es tan mal creador Para en esta entrega de esta nueva subsaga de videos Vamos a revisar todas sus series Y daré una rápida opinión de ellas Ya sin nada más que decir empecemos Ok sé que muchos me van a odiar por esto Pero... Pecezuelos no es una mala serie para mi Maldición si que son rápidos joder Déjeme decirles algo En si puede que la trama de los episodios son Básicamente consiste en 3 amigos peces que viven aventuras en su escuela Con momentos y situaciones clichés vistas en las películas Como en High School Musical o Grilly Es decir, tener personalidades muy clichés Está el tipo alocado que solo se quiere divertir Y le vale verga el estudio Está el nerd nervioso Que es el más preocupón Que está enamorado de la chica que solo quiere ser popular Y está la chica que solo quiere ser famosa por su actuación Estos elementos le jugaron mucho en contra de la serie A eso juntémosle el concepto De 3 peces que viven en una tienda de mascotas Suena algo interesante Pero en más de una ocasión De que estos elementos se desperdician Para ponernos tramas genéricas de adolescentes Si al principio puede que no me gustara esta serie Pero decidí dejar a un lado todo eso para poder ver que es lo bueno de la serie Lo bueno es la animación Si sé que en ese tiempo había mejores series con un apartado visual más detallado Pero a mi siempre me gustó la animación bizarra de algunas series Solo me chingan las escenas grotescas de algunos episodios La comedia es absurda pero en más de una ocasión me entretuvo bastante Es decir, que es tan malo, que es bueno en mi punto de vista Pero no quita el hecho de que Yoshi no tell porque a muchos la detestan Ya que esta serie no destaca más allá del apartado visual Pero al menos esta serie si tuvo un final Algo forzado Pero no En si la serie puede entretenerte por lo menos un rato Y para hacer la primera serie de Noa Z Jones No está para nada mal Digo yo esperaba algo desastroso Pero Sasha Aunque si flaquea bastante en el guión Y que puede que sea repetitivo en varias ocasiones Como las tramas genéricas Pero bueno Solo esperemos que las siguientes series sean mejor ¿Verdad? Cuando vi esta serie por primera vez Sabía que sería una mierda olvidable Y vaya fue mi sorpresa al saber que tenía razón La trama de la serie gira en torno a un hotel En donde los animales pueden estar en calzones Y lo digo de forma literal Ya que así es la premisa joder Donde este lugar puede darles diversión y relajación Además de que el protagonista Que también es el dueño del local Debe hacer todo lo posible Para que su estancia sea la más cómoda Entre muchas comillas Además de hacer pendejadas y medias Y de que cosas surreales aparecen en la serie Y que la hermana del prota Lo quiere derrotar por equips motivo Pues todo esto suena bastante mal Para una serie animada ¿Verdad? Y muchos me dirán Que lo peor de la serie Son los diseños de los personajes Os que creen están muy equivocados Ya que eso no es lo peor de esta serie Lo peor viene siendo todo Me explico como la serie Es de humor absurdo Se supone que los chistes Deben ser graciosos o entretenidos Pues no Ya que solo se enfocan En el humor grotesco Y de la más barata A eso le juntemos Que los personajes son muy castrosos E irritantes que no pude tolerar Más de dos minutos de ver el episodio Aquí un ejemplo No No Cerca pero No ¡El ejemplo! Tiene que ser el programa correcto O solo estaremos perdiendo el tiempo Pensé que para eso se veía televisión Asombroso El canal refrigerador abierto Es la semana mostaza No Pero semana mostaza No Hola amantes de la prisión ¿No se cansan de la prisión? ¿Por qué no conviertes sus propios espacios En una verdadera prisión en vivo? Yo tengo derechos Quiero hablar con mi abogado Ah, olvídenlo Convertir tu propio hogar O tu negocio En una prisión En vivo Ah Sí ¿Quién querría hacer eso? Oh no Sí No te atreves demasiadas áreas de escape ¿Cuáles áreas de escape? Escuche Sujeto a carpeta de prisión Yo puedo manejar una prisión Llevo manejando este lugar por años Solo mire alrededor ¿Estamos entendiendo? Escuchen Aquí es cuando se sirven Varios sabores de helado En el salón Fresa 1115 Chocolate 1120 Chocolate y fresa 1125 Estaba diciendo Fresa y Chocolate 1130 Eso es muy molesto Ya basta No puedo soportarlo más La trama es ridícula Los personajes son muy irritantes La comedia es demasiado mediocre Y la animación Pese que está más o menos No destaca como en Pecezuelos Y hablando de eso Sabían que se hizo esta serie Un año después Cuando Pecezuelos Aún seguía en emisión Aquí se notó el bajón drástico De Noazeta Jones Vamos pudiste hacer una serie Que no es tan mala Para que luego nos vengas con esto Además creo que algunos No recordaban esta serie Así que perdón por abrirles el baúl De los recuerdos La serie no se destaca en casi nada El humor está mal trabajado Con chistes demasiado simplones Y lo único que ganarás Es perder tu valioso tiempo Como esta serie casi ni la miraba Me tuve que ver los episodios En internet Y vaya que fue una mala idea Así que ya lo saben Malos diseños Animación baja Personajes irritantes Sobre todo el protagonista Que por Dios neta Es muy molesto La banda sonora Está casi igual que Pecezuelos El guión muy básico Que solo a los menores de 4 Lo van a disfrutar Mejor vamos por el siguiente Antes de continuar Quiero decir un dato curioso Algunos dicen que este sujeto Creo a los 7E Que es otra de las peores series De Disney y Channel Pero no creo que lo haya hecho Dejen e investigo un poquito ¡Suscríbete! Como pudieron ver Él solo hizo los diseños De los personajes Pero que pienso de los diseños Pues están bien No es la gran cosa Pero si lo comparamos Con las otras series Y con la siguiente serie Que vamos a revisar Estos son de sus mejores diseños Hasta la fecha Pero aún así No son la gran cosa O no Sabía que en algún momento De mi vida Tendría que hablar De esta serie Pero nunca pensé Que sería tan pronto Aaaaaaah Mis ojos Alguien por favor Pásenme el pinche Clorox A la verga Creo que tendré Que ir al oculista Después de esto A diferencia Que muchos creen No hace Tashones No realizo esta serie En su totalidad Si no fue hecha Por el animador Llamado Joel Trussell Quien es este sujeto Aquí les paso Un piece De un trabajo suyo Así que ya saben Lo hace Tashones No es totalmente Responsable de esta atrocidad Aunque si es el guionista Y productor ejecutivo De todas las cosas Que pudo haber hecho Este sujeto Opto por haber una serie Con un humor infantil Bastante mediocre Que puede que este A la altura De Bradwiners En quien es el más mediocre A cuanto humor se refiere Además de que Las escenas grotescas No ayudan a nada Y los personajes No se quedan Para nada atrás Ya que son bastante Molestos como siempre Y el humor Es el triple de autista Muchos ya hablaron De esta serie En su momento Así que diré Mis experiencias De tan solo Ver dos episodios La trama Se trata de que Estos personajes Trabajan en un supermercado En donde ellos Viven diversas aventuras Surrealistas Ya sea desde ir a un derby De carritos de supermercado Hasta tener un grano Que pueda hablar Ven el problema Que esta cosa tiene Las tramas De los episodios No tienen consistencia Y solo se limitan A hacer cosas absurdas Solo porque si Y la mayoría de las veces La comedia Solo se basa En cosas de internet Y saben Donde hemos visto esto Ya saben Este tipo de comedia Absurda En el increíble mundo De Gumball Y saben Porque funciona ahí Porque ahí Las situaciones Se prestan Para ese tipo de comedia Aquí lo intentan Hacer a su estilo Pero fracasa El guion no ayuda mucho Ya que son autoconclusivos Y los protagonistas Son más retardados En cada episodio Esta serie Por ningún punto Es bueno Ni siquiera La animación Es buena Digo a duras penas Es decente Y los diseños Que asco me dan Lo único decente Son los segmentos Live Action Así que no le crean A Ivan Dark Que esta cosa Tiene buena animación Porque los movimientos De los personajes Están muy entrecortados Y la mayoría De las veces Las tramas Son más genéricas Que los episodios Que Pokémon HS Y saben algo más Que esta serie Es parecida a una serie Y saben cuál es Pero no gracias Se nota el parecido En ambas series Personajes que son Comida que puedan hablar Segmentos en Live Action Que están más o menos Y que los protagonistas Son muy castrosos Encuentren las similitudes De estas dos series Y verán que son Casi lo mismo Ya todos sabemos Que esta es la peor Serie animada De todo Disney XE Entonces Noazeta Jones Es un pésimo creador De series animadas Con todo lo visto La palabra pésimo Le queda bastante grande A este sujeto Yo diría que es uno De los creadores Más mediocres En el mundo de la animación Digo El si se lo propone Puede hacer cosas buenas Como los diseños De los 7E Si bien son simplistas Al menos se ven Mucho mejores Que esta cosa de aquí Pero de que sirve Ese conocimiento En la animación Si no puede hacer algo decente O que sea bueno Ya que de 3 series Que el hizo Solo uno la catalogo Como la más normal Onde todas Por lo menos en mi opinión Yo digo que si el se pone las pilas El puede hacer algo mejor Por ahí debe haber creadores Que son mucho peores Que no Azeta Jones Si ustedes quieren Que haga una opinión De otro animador Déjenlo en los comentarios Hasta pronto Le mando un saludo A Bex999 A Helgadus Abril 1998 Y a mi hermano DarkScolker Por encontrar al segundo personaje oculto Que viene siendo Rosalina Que A poco pensaron Que ella era parte del fondo LOL Si que mi hermano Se pasó de lanza Cuando el propuso Ponerla allí Si encontraron al tercer personaje oculto Tendrán un saludo Para el próximo vídeo Créditos a mi hermano DarkScolker Por ayudarme en el guión Suscribanse a su canal Que dentro de poco Este subirá nuevos vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!